Ay, Manuela, vamos. Hostia, vaya corta que está esa cadera. Te falta un cacho, ¿no? ¿No te falta un cacho del mango de esa cadera? Sí. Tienes que ponerlo, ¿eh? Sarguito, muy guapo. 450 gramos, 400 gramos, ¿eh? Además, mira, guay, no viene tragado. ¿Se la ha tragado? No, no. Un sarguito. La señora Manuela. Eso huele a sargo, ¿eh? Ay, Manuela, sí, da la impresión de que, no sé, a ver. Eso es un sargo, parece. Ya, ya, ya. Sí, da como mucho... Yo, por ejemplo, lo tengo montado. Sí, por la pegada que ha metido y... Hay mucho sargo aquí. Sí, sí. No, no, es un muil. Es un muil. Es un muil, ¿eh? Pero como salió tan disparado, parecía un sargo. Salió... ¡Uh! ¿Por qué es pequeño? Estos pequeños suelen ser más pequeños. Sí, seguramente es de la pinta amarilla. Pues de la pinta amarilla tiran más. ¡Hala! Hasta luego, Lucas. No hay que apretarle tanto, hay que tirar suave. No, no, hay que darle hilo. No le apretes nada, 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 muy poco a poco. Pero mira, no venía muy enganchado. No, ya, ya, pero... Da igual, pero tú no le apretes. Tira suave, suave, hasta que canse y luego tal, porque... No, pero como les apretes, te marchan el 90% de hoy. Ya te lo digo yo, ¿eh? Hay que darles más hilo y más suave. Porque vienen muchos en... porque no comen bien, ¿sabes? Como hay tanta corriente... Retenerlo un poquito menos. ¿Sabes? Comen por un pelín de nada. Muy buena, Manuela. Pues si ves las... Si te pones las gafas, flipa lo que haya llevado. Me presta, me presta que se haya puesto otra vez. ¿Y dónde va ahora? Es un muil porque ya lo vimos cuando arrancó para allá. Sí, sí, no es un sargo, es un muil. Y aquí muchas veces, como están así, ¿sabes? Igual vas a sacar la caña a un motor y ya está enganchado. Como ahora, que no viste ni picada ni nada. El otro día que vine yo, que saqué tres, luego enganchó otros cuatro, ¿sabes? Al levantar la caña se me ha enganchado en el suelo. Ya quité yo el curso, se veía el fondo todo. Sí, sí. Ah, sí. Me ha caído carrera el hombre. Fíjate dónde está. Está casi en mitad de... No, a ver si mañana lo vertimos, que eso es lo más importante, tío. Sí, a ver, la historia es que piquen, tío. Sí, yo quiero ahora, yo quiero... Luego, Manuela... Porque el muil está, ya lo ves, ¿eh? Estos muiles hay que tratarlos con mucho cariño. Son los amarillos, que tienen poco labio. Ya lo verás, cuando tengas uno fuera lo vas a ver. El labio de arriba es una espina. ¿Ves? Ya se te soltó. ¿Lo ves? Hay que... La caña muy poco doblada y muy despacio, muy despacio. Son la cabronada. Son la cabronada. No son como nosotros. Como la apretes, no sacas uno, ¿eh? Ya te lo digo yo. Bueno, esto para eso sirve de venir aquí hoy. Claro, claro. Para que veas lo que es. No quiero coger uno de estos. Madre mía cómo está. No te da daño, tonto. Una mojarrita. Ahí va. Ahí se fue. Ahí, no se ha quedado. Nada, nada. Al abrir la pierna. Ahí van. No, es un mojarrita. No, es un mojarrita. Una doblada caña es un mojarrita. Y ese es bueno, ¿eh? Es de más de kilo. Más de 100 gramos. Sí, sí. Las de 13 llegan hasta allí. ¿No tienes la cadera o qué? Ni en casa. Te lo he hecho yo. Se aguanta poco. Tienes que ponerle otro cacho a esa cadera. Es más cómodo. Que van a por él y todo. Sí, sí, vienen todos acompañándole. Son amigos. Son amigos. Mira qué cagada he hecho ahí. Cago ese todo. Ahí está. Venga, vamos a ir. Este no marcha. No pesa ni un... La pinta dorada son de esos. De 700, 600, 700. La pinta es amarillosa. Están moviendo. ¿La misma raza o qué? No, es la misma raza, pero... ¿Cómo le sale la pinta de otros dos? Claro. Mira cómo el chavo y la mojarra. Y es la misma raza. ¿Cómo tiene la boquita? Sí, pero mira, viene enganchado por fuera. Ah, amigo. Pero mira, esto, si la aprietas... Si la aprietas... Tiene de marcha. Y el labio tiene más finito. Tiene el labio más fino este, muy el de la pinta dorada. Entonces, claro, esto engancha por aquí por un pelín y como la aprietes... Hasta luego. Venga. Ah, no, este es de los de kilo y medio o más, ya te lo digo yo. No, no. Sí, sí. De los de kilo y medio o por ahí cerca, será. Tienes que aflojarle, no tanto. Que suelte, que le cueste sacar el lío, no que salga así de golpe todo. Vamos a buscarle ahí el punto. Al de abajo, un poquito. No, no, no. Tú el de arriba abajo no lo tienes que tocar. Tienes que jugar con este. Ese lo puedes apretar a tope si quieres. Para que salga. Esta que salga, sí. Una vez que lo tengas regulado, que ya te suelta, luego vas jugando con el de arriba. Ahí lo tienes muy apretado el de abajo, me parece. La caña, la caña es lo que hace también mucho. No, al revés, para el otro lado. Aflójalo para el otro lado ese. No, para el otro lado. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahora lo tienes bien. Apreta un poco en el de arriba. No, no, en el de arriba. Apreta más. Ahí. No, no, no des vueltas al carete cantando el lío. Que es cuando la lías que luego se te lía en la puntera, ¿sabes? Y se tiene que salir él a coger los últimos cuando va a querer venir para acá. Pero ese es un trabuco bueno. Yo creo que es de kilo y medio o más, ¿eh? Va a ser la pieza mayor de este escenario. Sí, el mayor que sacamos es de kilo y medio por ahí, ¿eh? Kilo 600 o por ahí. Pero ese por ahí andará. Kilo 600 o por ahí andará. Es de la cabeza gorda. Ahí está. Lo que pasa es que te hice por el otro mango de esa cadera. O que te quedamos cómodo poniéndola más larga. Venga, ya viene poco. Sí, tiene unas heridas de la Virgen. Dicen que es de las nutrias, dicen. El otro día saqué yo uno que tenía un bocado por cada lado. Las nutrias o las nutrias. No, no, las nutrias. Eso es de las nutrias. Bueno, nutria o un cormorán. Pero bueno, dicen que son las nutrias, me dijeron a mí. Ahí está. Ya sale. ¿Y a la costa? Ah, sí, sí, es bueno. Sí, de kilo y medio más. Y luego eso, kilo 600 o por ahí. Sácame la foto para la posteridad y ya me parece que es. Muy bueno, Manuela. Bueno, ahí está el 1. Al final, cacho para allá de aquella escalera, el 25. Está marcado a 11 metros. El 2. El 3. Sí. El 23. Y aquí está el último puesto. El 25. Será el antiguo astillero de Trapal de la Arena. Está ahí enfrente. Vamos a ver si hay un cuartos que hay aquí de ahí. Bueno. Pues este es el último puesto. Luego todos para allá. Está un cacho por allá de la plataforma. Donde está el chaval aquel de negro. Un cacho para allá es el primero. Y estos son los puestos que hay. Bueno. Han estado ahí entrenando. Sacó. Manuela sacó unos cuantos murias. Tres o cuatro. Y el Iván también sacó alguno. Y Julio también sacó alguno. O sea que por lo visto. Hoy pican. Pican algo. Vaya. No es una exageración. Pero bueno. A ver cómo se da mañana. Bueno. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Chavales. Venga. Nos vemos. Chavales.